La vida alegre arrasa a la ciudad, dice el tema principal de la banda sonora de la película que vamos a ver esta noche. Un divertidísimo viaje al Madrid de los 80, la radiografía de una década optimista y cargada de vitalidad que nos llegaba en 1987 de la mano de uno de los grandes nombres de la comedia española, Fernando Colomo. Vemos alguno de los gags y enseguida está con nosotros Jordi Costa. Antonio, es que yo trabajo en un centro de promoción de la salud y estamos haciendo una campaña para la prevención de enfermedades sexuales. Ama limpiamente. ¿Qué te parece? Pues que tenía razón. Que la tiene muy pequeñita, ¿no? A los hombres hay que tratarlos con mano dura. ¿Pero qué es eso del nuevo hombre? Nosotros los machistas ya no tenemos nada que hacer. Ahora ellas prefieren los tíos más suaves, menos agresivos, claro, están más cómodas. Y además, es que mi Paco, con los niños es demasiado, me los peina, me los lava, me los lleva al colegio, me los hace la comida, los tiene que dar gloria a verlos. Te voy a presentar a mí, no, Paganini. Se llama Ildefonso, está forrado. Hablar de Fernando Colomo es hablar de comedia. ¿Qué tal? Buenas noches, Jordi. Muy bien. ¿En qué momento se encontraba Fernando Colomo cuando hace esta película? Pues la verdad es que estaba en un momento realmente difícil. Fernando Colomo acababa de dirigir El Caballero del Dragón, que era una superproducción muy aparatosa, que no obtuvo el resultado esperado en taquilla, tampoco obtuvo el favor del público. Era una película ambientada en la Edad Media, con elementos de ciencia ficción, un rodaje con estrellas internacionales como Harvey Keitel y Klaus Kinski, que fue muy difícil y muy tenso. Y bueno, necesitaba urgentemente un éxito, porque él confesaba estar casi al borde de la ruina, y lo que hizo fue volver a lo que mejor se le daba, recuperar las esencias de la nueva comedia madrileña, que tan buenos resultados le había dado en películas como Tigres de Papel, que hace a una chica como tú en un sitio como este, o La línea del cielo. En las de esa comedia típicamente madrileña, aquí estamos en los años 80, es una película absolutamente ochentera, ¿no? Desde la estética hasta todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Exactamente, o sea, desde en todos los planos, o sea, no solo una película con banda sonora de suburbano, con modelitos de Agatha Ruiz de la Prada, que lucen mucho y que tienen mucha función narrativa en la historia, pero es importante saber esto. O sea, estamos en el año 1987 y la película transpira en todos y cada uno de sus fotogramas según la legislatura del PSOE. En el mismo año, Luis García Berlanga dirigió Moros y Cristianos, que era una aproximación bastante más feroz, inclemente a ese mundo, a esta política un poco de amigotes, a estos tráficos de influencias, y además a esta idea del político que pretende ser moderno, pero sigue siendo rancio. Colomo no se acercó con tanta ferocidad, pero es una película tan sintomática de la época como lo fue Moros y Cristianos. Las películas de Colomo, si las vamos viendo, están haciendo siempre un reflejo de la realidad, además tiene una suminada, tiene una gran capacidad de adaptación. Acaba de estar en la Isla Bonita, en la que él se adapta, digamos, a los nuevos métodos de producción y de hacer un poco de cine de la supervivencia y de la resistencia en la precariedad. También habla de sí mismo y esboza en una especie de cine del yo. Y bueno, esta película realmente está mirada, o sea, que es crítica, pero que no muerde la yugular, que de alguna manera hay esta alegría de vivir, este optimismo y todo eso es muy característico del cine de Colomo. Aparece el machismo, las nuevas maneras de vivir la sexualidad y aparece el nuevo hombre, esa idea del nuevo hombre que ahora llamaríamos metrosexual, ¿no? Sí, el nuevo hombre o el hombre nuevo estaba muy presente en las conversaciones, incluso años más tarde una revista como Ajo Blanco dedicó al tema del hombre nuevo su portada y se habla mucho de esto, ¿no? Podríamos decir que en la película Antonio Resines y Miguel Reyán encarnan la antítesis del hombre nuevo, o sea, encarnan al macho ibérico español que se cree moderno, contemporáneo, pero que no sabe relacionarse con su mujer, no sabe relacionarse con la homosexualidad, no sabe relacionarse con una serie de cosas que están cambiando a su alrededor, ¿no? Y la película cuestiona eso de manera muy divertida. Las cerillas son regalo de la casa. Gracias. A mandar. No es que estén muy bien conservados, pero se pueden fumar. Otro de los aciertos de la película y de Colomo es los actores de los que se rodea. Vamos a empezar por Verónica Forqué, era su primer papel protagonista, también gana el Goya, mejor actriz, ¿cómo la ves? Bueno, a Verónica Forqué yo la veo absolutamente impresionante, ¿no? Porque Verónica Forqué yo creo que es alguien nacido para la comedia, para iluminar la comedia, ¿no? Con esa sonrisa, digamos, la melena pelirroja y esa mirada, o sea, yo creo que es una perfecta actriz de comedia. Y aquí realmente eso abrió la puerta a futuros papeles protagonistas. Luego Colomo volvería a trabajar con ella en Bajarse al Moro, luego, pues eso, a partir de ahí ella acabaría teniendo también su papel protagonista con Almodóvar, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que es la gran carga de carisma de esta película, que ya es muy carismática de por sí, es ella, ¿no? Resine, Reyyan, también vemos a Maciel, Ana Obregón, una cantidad de personajes. Sí, es una película muy arriesgada y que en el reparto también hace algunas claves, también a figuras más o menos populares en ese momento. Aparece Javier Gurruchaga, aparece el gran Wyoming. Yo creo que fue muy arriesgado utilizar a Maciel, que pues eso, todos la teníamos, bueno, encasillada como cantante y como estrella de la canción y de repente aquí revela un avis para la comedia que yo creo que es completamente inesperada, ¿no? Gracias, Jordi. Gracias a vosotros. Es un buen momento, lo decía Jordi, apenas unas semanas después de estrenar Isla Bonita, su última película, que recuperemos una de las comedias más populares de Fernando Colomo y me atrevería a asegurar que del cine español, porque decir Colomo es decir comedia. Esta noche os invitamos a reír con ganas. Gracias. 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 Gracias.